Claro que nada, saludarte y saludar a todos y preguntarte cómo ves la situación de esta nueva realidad, de cómo va a tener que ser la liga y si ya les han comentado algo de cuándo empieza o cómo va la planeación. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos también aquí desde casa. Pues sí, bien sabemos que tenemos una nueva realidad y que hay que adaptarnos como todos los ámbitos de la vida, todos los trabajos, toda la sociedad se está adaptando a la nueva realidad. Nosotros no somos la excepción y obviamente el fútbol pienso que no será igual después de esto. Sobre todo yo pienso que se va a iniciar sin gente, pero al final del día yo creo que lo más importante es el bienestar de todos, tanto a nosotros como jugadores, la afición, cuerpo técnico, todos obviamente lo primero es la salud. Hasta el momento no hemos tenido información de cuándo se vaya a reanudar, cómo se vaya a reanudar, si va a ser con gente, sin gente, ni una fecha exacta, solamente han sido rumores, cosas que se han escuchado, pero hasta el momento no tenemos ninguna información en concreto. Muchas gracias. Nada. Gracias, Javi. Eric Rodríguez, empezamos contigo. Sí, buenas tardes, Javier. Para preguntarte si ya, digo, hablaste un poquito ahora de lo que, si les han informado algo sobre, sobre todo sobre ir a su asua, a lo mejor que ustedes tienen, ya más allá de los 10 días que le dieron de descanso, tienen mucho tiempo pues entrenando en casa y me imagino que como deportista pues ha de ser difícil estar en casa todo el tiempo entrenando y sin hacer lo que les gusta, preguntarte eso, si ya tienen un estimado de cuándo ir a su asua y cuándo, si les han dicho cuándo arranca la liga, y dos, si los pagos diferidos de los meses pasados se los van a mantener pues con esta nueva normalidad o le van a reacomodar los contratos, porque han dicho que van a reacomodar algunos contratos, ¿ustedes les han dicho algo o sigue todo normal? Bueno, te contesto lo primero de momento, hemos mantenido en contacto con gente del club, con gente del cuerpo técnico también, acerca de cuándo podríamos realizar los exámenes o llegar a ir a su asua, y hasta el momento pues todo eso son noticias muy vagas, no son noticias muy certeras, no tenemos días exactos, como te comentaba lo de la liga se supone que podría ser 17-19 de julio, pero todavía no ha sido nada oficial me parece, entonces tampoco nosotros, no hemos tenido entrenamientos durante todo este tiempo por medio de aquí, de la aplicación también estando en casa, que eso ha sido algo bastante complicado, bueno yo como deportista pues sí lo he sentido, porque no es lo mismo estar dentro de un terreno de juego, con los compañeros, con el cuerpo técnico, que estar detrás de un celular o de una computadora, y no tenemos todavía fecha exacta tampoco de ir a su asua, no sé, pues se prevé que podría ser el 15 de este mes, que se pueda realizar los exámenes y podríamos estar yendo a su asua quizás a poder entrenar, pero todavía no es nada oficial, al final del día todo son especulaciones, porque todo va a depender también de lo que diga nuestro gobierno, el tema de salud que es lo primero, entonces todavía estamos en casa manteniéndonos al margen, lo segundo el tema de los contratos, pues bueno, se ha sabido que por ahí nos han diferido algunos meses de pago en el tema de nuestros contratos, de momento eso es lo que hemos tenido, un acuerdo con la directiva, con el club, y no se ha movido hasta el momento, no se mantiene el acuerdo que realizamos todos, ya se nos realizó un diferimiento de los pagos, y bueno, lo aceptamos bien como medida también de apoyo al club, a la institución que nos lo está pidiendo, y de momento es el único acuerdo que hemos llegado con ellos. Gracias Javi. René Fernández, seguimos contigo. Sí, buenas tardes a todos Javi, un saludo, muy buenas tardes. Preguntarte, ahora que hablas de ese tema del entrenamiento que están teniendo vía virtual, ¿qué tanto les preocupa que una vez que se vuelva toda la normalidad, que vuelvan a jugar fútbol en el próximo torneo, esto les vaya a pensar Javi, porque obviamente no es lo mismo, tocar el balón, estar entrenando en casa. ¿Sí es preocupante que el nivel futbolístico de Tigres vaya a ser muy, digamos, menor o esperado por este tipo de entrenamientos que han tenido? O sea, que no es normal lo que estamos viviendo, y se espera quizás que el nivel no sea el óptimo. Buenas tardes René. Yo pienso que va a ser un nivel en general, no solamente Tigres. Yo pienso que todos los equipos que obviamente hemos dejado de entrenar a nivel de cancha, en conjunto con nuestros compañeros, como se hace habitualmente por la situación de la pandemia, no solo el nivel de Tigres. Yo creo que el nivel de cada jugador, el rendimiento en el aspecto físico también. No es lo mismo estar entrenando en casa, no es lo mismo hacer otro tipo de movimientos o de ejercicios adaptados al espacio que tiene cada quien en su hogar. No, obviamente pienso que va a afectar. Pienso que pueden venir también lesiones de tipo muscular para muchos jugadores. Pienso que también el ritmo, el estar dentro de una cancha, el ritmo de juego se ha perdido totalmente. Entonces obviamente va a ser un iniciar desde cero, una temporada nueva con la poca o mucha pretemporada que se pueda hacer, debido a la planeación, debido a los tiempos. Pienso que va a ser sumamente diferente. Esperemos que no nos afecte tanto, que sea lo menor posible, pero de que va a haber un cambio en todos los equipos, en el plantel de Tigres obviamente, en el rendimiento de todos. Yo pienso que sí va a haber un cambio porque, como bien lo mencionas, no es lo mismo estar entrenando en un espacio en tu casa que estar entrenando en una cancha, compitiendo sobre todo. El tema de la competencia, del roce con el compañero, con el rival, con los partidos, ese ritmo, esa sensación de seguridad que te da al estar dentro de un terreno de juego. Gracias, Javi. Vladimir, continuamos contigo. ¿Cómo estás, Javi? Fuerte abrazo, perdón, no funciona mi cámara en esta ocasión, no sé qué tiene, pero preguntarte, Javier, buenas tardes, si les han comentado básicamente los protocolos, digo, no sé si te lo han preguntado, los protocolos para regresar ya a la práctica próximamente en cuanto al tema de exámenes, cómo se sienten ustedes ahora que regresaron a la práctica con Memo Horta, pero también de cara a lo que se viene, ¿no? Los protocolos para estar listos de cara a un torneo donde hay que recuperar lo que no se pudo hacer en este, ¿no? Dos objetivos en torneos distintos. Sí, la verdad que el tema de los protocolos obviamente no lo sabemos nosotros en este momento, yo hablo de parte de Tigres con exactitud, porque no se nos ha asignado todavía la fecha para ir a realizar los exámenes médicos, ¿no? Obviamente supongo que el día que se acerque, el día de realizar las pruebas, nos estipularán las medidas de seguridad, ¿no? Para poder asistir a hacer las pruebas, ¿no? Y el tema del entrenamiento en casa, pues nos sentimos, o sea, pues diferentes, es la palabra, ¿no? Porque todos tratamos de mentalizarnos en casa, de tratar de hacerlo lo mejor posible con el espacio que tenemos y si alguien tiene más espacio, hacer algo extra, tratar de estar en contacto con el balón, tratar de correr un poco, de hacer cosas más, que te acerquen más a lo que se hace en la realidad de un entrenamiento día a día, ¿no? Pero sí es bien sabido que obviamente, pues es diferente, o sea, no es lo mismo lo que estamos realizando en casa que lo que realizamos en el terreno de juego. Yo por mi parte, pues espero que pronto podamos realizarnos las pruebas para poder estar con la seguridad y la certeza de que no tenemos, de que salimos negativos y de que se vaya agilizando todo para poder regresar a los entrenamientos en cancha. Gracias, Javi. Aarón Hernández de Multimedios. Javier, buenas tardes. Una pregunta. ¿Consideras que es prematuro que se reanude la apertura 2020 en el...? ¿Los casos siguen aumentando o cuándo puede ser el momento óptimo para regresar a las canchas? Perdón, se trabó un poco ahí en tu pregunta, si me la puedes repetir, por favor. Ah, perdón. Este, ¿se maneja la fecha que el 17 de julio se reanude la liga? ¿Dando en cuenta, pues, que los casos siguen aumentando en Nuevo León y también en el país? ¿O cuándo puede ser el momento óptimo para que continúe, para que se reanude la liga? Sí, la verdad que se maneja la fecha de julio, ¿no? 19, 17, todavía no se sabe si eso es cierta. Para mí, yo creo que lo más importante es que, pues, que nuestro país salga de esta situación, como han salido algunos otros y han tenido la oportunidad de reanudar su liga. Pero yo creo que no debemos de acelerarnos, ¿no? Porque al tratar, obviamente, sabemos que tanto nosotros como la gente, como todos los que amamos el fútbol, nuestro trabajo, pues, queremos, obviamente, regresar, ¿no? Obviamente, es lo que hacemos y lo que nos gusta realizar todos los días. Pero, de momento, creo que lo más importante es que la Secretaría de Salud, nuestro gobierno, nos dé luz verde, pero con la total seguridad y que no va a ser algo que pueda causar mayor problema, ¿no? O sea, que no vaya a ser que, pues, regresar al fútbol aumenten los casos, que mismo los jugadores puedan estar contagiados, ¿no? Porque al final del día nosotros somos jugadores y trabajamos dentro de un club, pero también tenemos familias en casa, tenemos papás, tenemos hermanos, esposas, tenemos hijos. O sea, obviamente, son cosas que son más importantes, creo yo, que regresar a nuestro torneo de liga, ¿no? Eso más adelante se podrá, como han salido de otros países que, gracias a Dios, ya están regresando, que el fútbol está volviendo poco a poco con las medidas de seguridad, pero creo que no debe haber precipitación por parte de la liga, ¿no? Yo creo que sí existe cierta incertidumbre y desesperación por parte de nosotros mismos también, de querer volver, pero pienso que hasta que no sea seguro y no podamos garantizar que podemos tener un ámbito y un ambiente sano, creo que debemos de mantener la calma y tratar de esperar y, como te decía, mentalizarnos y tratar de mantenernos de la mejor forma posible en casa. Gracias, Javier. Héctor Tello, ¿seguimos contigo? Hola, Javier, buenas tardes. Te lo pregunto porque fuiste parte de ese grupo en los últimos días. Hubo la controversia de lo que sucedió previo al partido ante Brasil de los octavos de final en la Copa del Mundo de Rusia, de que Juan Carlos Osorio declaraba que hubo un silencio, como expresando que los jugadores estaban dubitativos de enfrentar a Brasil con toda esa capacidad y esa historia que tiene la selección brasileña. y algunos otros han tratado de defender el punto del entrenador, pero realmente los únicos que saben qué pasó y cómo estaban para ese partido son ustedes. ¿Cómo lo viviste tú en lo particular? No hablando como grupo, pero en lo particular, ¿cómo estaba Javier Aquino previo a ese partido? Bueno, te comento un poco, yo creo que a mi memoria no viene en este momento exacto cómo fue ese momento del silencio al cual se refiere quizás el profe. Yo creo que sí al partido de Brasil el equipo llegó mermado. La motivación que se había conseguido en los dos primeros partidos, que había sido muchísima, que el grupo venía con el ánimo a tope, yo creo que al perder el partido contra Suecia fue un cambio totalmente radical dentro del grupo, dentro del ánimo del equipo, dentro de cada jugador en específico. Yo creo que el partido contra Brasil ya el equipo estaba anímicamente mal, porque al perder contra Suecia, al no calificar primero de grupo como se tenía planeado, como se tenía estipulado, como se había pensado dentro del trabajo, yo creo que sí mermó mucho en el ánimo del equipo. Pero más allá de eso, yo creo que ningún jugador de la selección mexicana, ningún jugador de nuestro equipo, tenía dudas de lo que quería al enfrentar a Brasil. Era obvio que todos queríamos pasar, todos queríamos dar nuestro mejor partido para poder llegar a la siguiente fase, para poder avanzar al quinto partido. Creo que todos teníamos esa mentalidad. Yo creo que el silencio al cual se refiere el profe, la verdad no lo recuerdo, pero yo creo que en ningún momento el equipo tuvo dudas o tuvo miedo al enfrentar a Brasil. Al contrario, siempre enfrentar a ese tipo de equipos es una motivación y todos lo sabíamos. Simplemente creo que no se tuvo la capacidad quizá mental de levantarnos, del haber perdido contra Suecia, del no haber pasado en primer lugar. Y yo creo que también el profe en esa parte tiene que asumir cierta culpa, como todos, cada quien asume lo que le toca y yo pienso que al final del día él manejó una estrategia en cada concentración, en todo el proceso y al final de cuentas creo que él mismo se traiciona en el tercer partido. Todos sabíamos que quizá era momento de que los jugadores que venían siendo titulares pudieran descansar un poco, que el resto del grupo que no venía jugando también adquiriera cierta motivación, cierta importancia dentro del grupo y poder enfrentar ese partido. Al final de cuentas él decide otra cosa y obviamente no fue el resultado ni que él esperaba ni que nosotros esperábamos. Entonces creo que por ahí el tema del ánimo sí bajó mucho para el partido de Brasil, pero creo que miedo y silencio y falta de experiencia no fue. Eso es lo que yo pienso. que baje un poquito la tasa de salarios en el fútbol mexicano de ahora en adelante en caso de que se tenga que hacer por la crisis que se viene. Yo pienso que por la situación que estamos viviendo, creo que todos debemos de ponernos al servicio de nuestro país, de nuestra gente, de nuestro equipo, de nuestra institución. A nosotros, como lo comentaba hace rato, nos pidieron llegar a un acuerdo por el tema del COVID, de tener una reducción y obviamente pues aceptamos ser parte de ese apoyo, de esa ayuda dentro del club. Y yo pienso que si todo esto sigue, si se prolonga más, si el fútbol no regresa por el momento durante meses y nos vuelven a pedir otra manera de ayudar al equipo. Yo pienso que muchos, todos, la mayoría, no sé, de mi parte, yo creo que sí habrá apoyo, ¿no? Obviamente porque hay que tratar de ayudar, sobre todo pues a la gente que no tiene la posibilidad de tener un salario que le permita quedarse en su casa, que tener mucha cierta tranquilidad, de cuidar a su familia. Y si es por esa parte de ayuda y de apoyar a los demás, obviamente yo pienso que sí se haría, ¿no? Y sería bueno que se apoyara. Los clubes creo que están apoyando, creo que hay gente que aunque no aparece en medios o en redes y siempre tratan de ayudar a gente que lo necesita, ¿no? Obviamente trataríamos y estaríamos en la disposición de apoyar en ese sentido. Gracias, Javi. Alejandro Aguirre, seguimos contigo. Hola, Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alejandro Aguirre, Televisión Azteca Noreste. Quisiera retomar un poco la pregunta que te hizo tu compañero Héctor Tello, pero enfocado a la defensa que hizo un histórico del fútbol de Colombia, como lo es el Tino Esprilla, para con su compatriota Juan Carlos Osorio. Y pues a ver tu opinión, porque mencionó que los mexicanos somos unos fracasados, así lo dijo literal. Entonces, ¿tu opinión al respecto? Porque pues Tino Esprilla es un referente histórico del fútbol de Colombia. Sí, bueno, yo creo que se respetan todas las opiniones, no más de gente que fue ícono en su país, que tuvo una gran trayectoria, pero al final del día tampoco podemos aceptar que llame al fútbol mexicano o a los mexicanos de esa forma. No creo que se equivoca rotundamente, ¿no? Porque como yo lo dije hace un momento, cada quien debe asumir la culpa que tiene dentro de un mal resultado, que a veces no siempre en el fútbol se pueden dar grandes resultados, pero en el tema de nivel de competencia y nivel futbolístico, creo que el fútbol mexicano es mucho más que el fútbol de su país, por ejemplo. Y obviamente los mexicanos hemos ido creciendo día a día y hemos demostrado que estamos preparados y estamos listos para grandes retos, ¿no? Al final del día se respeta su opinión, quizá quiso defender al profesorio, que tampoco se le está crucificando, ¿no? Simplemente creo que no es momento ya a estas alturas de echar culpas si él se equivocó o si nosotros no. Pienso que la ética y hay códigos en el fútbol que siempre vas a defender a tu grupo, siempre vas a estar con tu equipo, ¿no? Creo que nuestro equipo estaba bien preparado, simplemente no se nos dio el resultado en ese partido y como mencionaba, ¿no? El ánimo sí venía hacia abajo un poco por el tema de haber perdido el tercer partido. Gracias, Javier. Jorge Rosales, seguimos contigo. ¿Qué tal, Javier? Convita que mencionaba algo del diferimiento de sueldos. ¿Les han dicho hasta qué fechas a prolongar o algo? En un principio nosotros tuvimos un acuerdo con el club de hacerlo durante tres meses de principio. Es el único acuerdo al que llegamos de momento con el club, bueno, a esperanzas de que se arrendara la liga en julio. De hecho, todavía nosotros seguíamos en agosto con esta situación, pero ese fue el acuerdo que tuvimos con el club. Hasta el momento es lo único que hemos tenido. A falta de que pueda cambiar algo más, que se extienda la pandemia o que las autoridades no den luz verde para iniciar. Bueno, quizás ellos nos pedirán algún otro tipo de acuerdo para hasta el momento, solo eso. Gracias, Javi. Matías, seguimos contigo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Buenas tardes para todos. Matías Giraudi, de Once Diario. Mi pregunta va totalmente por otro lado. Ya vas transitando tu quinto año en el club. Saber cómo te sentís, cuál es tu mirada hacia adelante, ganas de volver a Europa, ganas de ponerle algún broche a tu carrera. ¿Qué es lo que tenés planeado de acá para lo que queda de tu futuro? Sí, bueno, ya voy por el quinto año. Se cumple ahora en julio, más o menos, el quinto año en el club. La verdad que han sido cinco años increíbles de grandes resultados, de grandes experiencias, de grandes anécdotas dentro de la institución, con el grupo, con la gente, con la directiva. Desde el primer día que llegué me han tratado como en casa. Y te comento, mi mentalidad, mi manera de ver las cosas en este momento. Tengo 30 años, todavía tengo un contrato con el club. Creo que mi experiencia europea ya la tuve, la disfruté al máximo. Quizá me hubiera gustado haber tenido mayor éxito. Pero yo, para mí, éxito fue llegar ahí, competir contra los mejores, disfrutar mi estancia ahí. Aprendí muchísimo del nivel de competencia del fútbol europeo. Y creo que lo vine a demostrar también a México desde mi llegada a Tigres. Entonces, creo que para mí ha sido una carrera muy bonita desde mi debut. Y en estos momentos, la verdad, estoy muy enfocado en estar en Tigres. Sí, mi objetivo, el otro día platicaba con mi padre y le digo, sería increíble, sería muy lindo. Una liga más, ¿por qué no dos ligas más con Tigres? O sea, ganar cinco o seis ligas con un club, yo creo que, habrá jugadores, quizá no lo sé, no tengo el dato, pero habrá muy pocos. Entonces, para mí, como persona, como profesional, poder conseguir más títulos con este equipo sería algo histórico. Conseguir alguna conca Champions Mundial de Clubes, que es una asignatura pendiente que tenemos, que también está en nuestra mente. Y obviamente, pues, tratar de culminar mi carrera aquí. Ese es mi deseo. No sé si pueda pasar. Yo creo que falta mucho tiempo, porque todavía me considero que físicamente estoy bastante bien. Pero sí es mi mentalidad, mi manera de ver las cosas, conseguir cosas importantes con Tigres. Y más adelante, pues ya, Dios dirá. Gracias, Javi. Terminamos contigo, Edgar. Hola, Javi. Buenas tardes a todos. Edgar Martínez, de Diego Vaz. Quisiera preguntarte sobre fútbol de estufa y todo esto. Si ves que a Tigres le urgen refuerzos, si ves que el equipo está bien armado, como se dejó para el siguiente torneo, y si tú opinas que hay, que se requieren más refuerzos a la plantilla. Y en segunda, ¿cómo has visto o qué opinión tienes sobre el tema reciente, la mudanza de monarcas y todo eso? Lo que pasa con el fútbol mexicano en cuestión de franquicias. Si se te hace bien que le hagan esto a la afición, de los equipos y todo eso. Una opinión respecto a ese tema. Sí, bueno, lo primero, yo creo que Tigres durante los últimos años siempre ha demostrado que ha tenido grandes planteles, ha tenido grandes resultados, ha llegado a muchas finales, hemos jugado distintos torneos y siempre hemos estado compitiendo. Han querido renovar y renovar mediante el tiempo el equipo, pero nos hemos mantenido una base yo creo que muy importante. Creo que de momento, como siempre lo hemos hecho, si viene algún otro compañero, si viene algún otro refuerzo que venga a sumar lo que tenemos en la plantilla ya muy consolidado, bienvenido sea. La decisión al final del día, pues Tuca, la directiva, el cuerpo técnico lo sabrá. Nosotros como jugadores contentos de que alguien venga y pueda sumar, pueda fortalecer nuestro equipo. Porque como lo mencionaba, la idea creo que mía personal es conseguir más títulos. Y obviamente si tienes un plantel vasto, grande, de jugadores importantes, es mucho más probable conseguir títulos, que nos vaya bien, desarrollar fútbol que hemos venido desarrollando durante varios años. Y si no viene, creo que también tenemos suficiente equipo. Hemos demostrado poco a poco que nuestro plantel ya está muy compenetrado, muy sólido y tenemos la idea de juego mucho más que dominada. Entonces estaríamos también contentos si nos quedamos así. Tenemos un gran grupo y podemos sobrellevar todo lo que venga para poder lograr nuestros objetivos. Y en el tema de las franquicias, bueno, eso hemos sabido durante los años. Pienso que el fútbol mexicano es un fútbol distinto al de todo el mundo. Puede parecer o no justo, puede parecer justo e injusto el tema de quitar, poner franquicias. Para mí yo pienso que las plazas se deberían de respetar, que podría verse el fútbol o debería de verse como más que un negocio. No sé cómo funcionen bien las cosas en el tema de mover una franquicia o no, la verdad, porque no tengo mucha idea de los temas económicos dentro de esa situación. Pero bueno, sí, sí, sí. A mí, por ejemplo, esa plaza me gustaba mucho. Marqué mi primer gol como profesional ahí y no sé qué tenía esa cancha que yo había marcado muchos goles ahí. Entonces ya me quitaron unos goles dentro de mi carrera. Pero sí, sí me gustaría que el fútbol tuviera siempre su esencia. Sin duda alguna que se respetara la afición, las plazas, que el ascenso, el descenso se ganara dentro del campo como se gana en todas las ligas del mundo, me parece a mí. O sea, los mejores suben, los peores de primera bajan y esa tendría que ser la mecánica, ¿no? Todo futbolístico y todo dentro del campo, ¿no? Que nuestra liga es diferente y se maneja de diferente forma, todos lo sabemos, pero yo en lo personal no estoy de acuerdo. Gracias, Javi. Tú, Dene, solicita una última pregunta a Vladimir. Gracias, Alex. Javi, sin comprometerte, solo busco una opinión acerca de un compañero tuyo de profesión. ¿Qué opinas acerca de Leo Fernández con quien han compartido pretemporadas incluso? ¿Qué opinión te merece de un jugador así? Bueno, la verdad, tuvimos la oportunidad de compartir ciertos entrenamientos en pretemporada con Leo. Es un gran jugador. Yo, la verdad, no lo había visto hasta que llegó a nuestro equipo y mostró, ¿no? Las condiciones que tiene, el desequilibrio que puede generar, la gran pegada de pierna izquierda que tiene, la picardía. Es un jugador joven que se notaba, de cierta forma, con muchas ganas, con mucha hambre de poder trascender, de demostrar su nivel. Y, bueno, la decisión de enviarlo a Toluca, pues, yo creo que mira cómo le fue, ¿no? Fue a lo mejor una gran decisión para él. Hizo un grandísimo torneo. Yo creo que, yo pienso que pudo ser el jugador del torneo, quizás. Y, la verdad, pues, qué gusto que pertenezca a nuestra institución, ¿no? Bienvenido sea, como lo mencioné. Si le toca venir con nosotros, pues, ya lo conocemos, ya estuvimos conviviendo con él y creo que podría venir a aportar muchísimo al ataque del club, ¿no? Lo importante es fortalecer el grupo, también, pues, que él pueda demostrar el fútbol que tiene, porque también hay que decirlo, ¿no? No es lo mismo jugar en Tigres que en Toluca. Son dos instituciones que tienen la misma exigencia del título, que son instituciones históricas también, pero pienso que jugar en Tigres tiene algo especial, ¿no? No sé si la gente, el cuerpo técnico tiene ese nivel de exigencia. Yo creo que que él tiene que demostrar aquí y bienvenido sea, ¿no? Ojalá tenga la oportunidad de jugar aquí y lo recibiremos con los grados abiertos y que pueda demostrar la calidad que mostró en Toluca. Muchas gracias, Javi. Javi, te agradecemos este tiempo. Muchas gracias por estar aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!